¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? No. ¿Es nuevo? No. Es de esperar bien. Buscarlo bien allí. Lo importante es el vacil. Mira. Un bagre. ¿Cuándo se come toda la familia? Sí. Todas las semanas. Vamos a seguir. Sí, el suyo está. El vino en la acera. Es fin de semana. Nos vamos a irnos a la acera. ¿A esta es el ratón? Es maravilloso. Es maravilloso. Vamos aусов a la acera. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Qué te dirá? El perro que no se rosa... ¿Qué hay ahora? Este el caldo se rosa de otro, no se rosa de la grasa de la grasa. ¿Aquí está el buco? ¿Aquí está? A, vea. Este salido un. ¿Qué te cae? ¿Qué? ¿Qué le va a desfierta? Ahí cabe. Ahí cabe, ahí cabe. ¿A dónde está? Aquí está, creo. no alumbres no alumbres creo que este es ese mas de cuartas tiene cuidado con las espinas tiene mas de cuartas ese huevote un tigreado es ese no le pegue nunca al palo le pegue viera que grande ya va a ver mire 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 este es un caruco yo no le pegue aquí este es un caruco mire este es grande mire no le pegue el palo mire este no es roncador es un caruco es un tigre no hay otro palo le pegue espere ponlo hacia la cámara quiero enfocarlo bien que este hijo de puya existe quita su lámpara miren este animal hoy les vamos a enseñar un tigre un tigre ahí déjelo es un tigre si ese ya le dice el caruco la gente por el tamaño y yo ya me le pegue y aquí lo lleve por no tirarle por los entros estos palos y yo medio le miraba allí no te dije que era grande por ahí tiene que ir el otro nilson ya se le va a ir a nilson ya se le va a ir a nilson ya se le va a ir a nilson y yo no entiendo si yo había dicho que no se había ido el otro de allí no le pegue no le pegue no le pegue crees que estaba chiquito también hermano no tenemos hay un cu chico la spina no le pegue en un Africa en Nagia no le pegue eres también ah cuidado no le pegue con el de son como ya Esto es el plazo. Sabes, la falta. Loeringo? 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 Valeu a pena matá-lo porque... Se... Seleza os patos. No, no. ¿Ustedes dicen? Que son los mecánicos. Si. Por ahí es el deje de los amigos acertados. Como en movimiento. Se lleva caminando. Mira la pasada es por abajo. La pasada es por abajo. Si no por ahí no lo hemos pasado siempre. Usé la lampara en la frente. No hay muchos. Güecho. No ha sido mala la pesca todo. No, si han caído en guapotes. Incluso siento que ha sido más pareja que la última vez que vinimos. Porque. Han salido más guapotes grandes pa. Es que todos los videos. Se han mostrado que han pescado. Mientras que en la salida anterior. Este. Este. Los primeros videos casi no iban pescando. Es que no se han pescado. No se han pescado. Se han pescado. mira que grande esta no, si no lo pase y yo pensé que le vi a la rama a la rama le pedí para aca se vino esta chulo? si esta bonito hay que esperar que se aclare esta como el tigreado estaba quedando grande quiero que mataste alla abajo si a tu buscarlo esperemos que se aclare aqui voy a estar yo y te metemos alli yo estoy aqui arriba vas a llorar yo estaba aqui arriba pues si pero a la volada le pegue el palo es que estaba de frente si fuerro con lazo crees el mismo que tiene que estar crees ah no por eso pues no creo que para aca te ayude si se fijate bien para aca si son chulos de malito ese lo van a encontrar bien arriba asi les paso la ultima vez esta nueva no es nuevo es nuevo es de esperar bien buscarlo bien ahi esta grande esta grande esta grande esta grande aqui solo la frente le miraba y le tiro y solo chico pero esta chupo hay que esperar y le dio el santa ay le dio a uno no pero ese es es ese es tigre pero ese es un rocador ya hurgamos ahi mira todavía sale Queda abajo de las cosas, de izquierda, pero acá se miraría todavía, y se enchuco Aquí, es más peor el paseo. ¿Allá arriba? Sí. ¿Y eso qué es, William? ¿Qué? Allá. No, no es nada, es un reflejo, creo que. ¿Nada? No. ¿Será que el ojo para abajo? Allá va a tirar un hilo conmigo. Tío, tengo una perra pequeña. Pero si hay aquí, ¿qué varilla está? ¿No ve? No tengo una. Ay, tío. No, porra. Cuando son grandes, los aseguran pasando la mano al otro extremo de la varilla para que no se les vaya. Es el pofón. Es el pofón, güeya. Es el pasado. Sí. Porque no se me mira. Ese allí tiene que estar en el inicio, ¿no está? Pero yo me tengo uno chiquitillo. No. 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 Ya. ¡Guau! Vamos. Ahora su día. Mejor le tocaba a tu lado. Mejor le tocaba a tu lado. Un garañón. Un garañón. Un garañón. Un garañón. Un garañón. Ahí está, ¿ves? Sí. Ahí está. Estaba listo, se cagó. Ah no, si mueve esto, ahorita está calentando el motor. Se levanta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.